Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Qué gusto verte ya saliendo de eventos oficiales, ¿te gusta ya? Ah, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Me estoy acostumbrando, todavía me pongo medio nervioso, pero ahí voy. Yo te platicaba justamente que querés entrarle al mundo de la actuación. Sí, me encantaría, me encantaría. La verdad, ahorita ando viendo justo eso, ese movimiento. Ando queriendo sacar una canción próximamente. También la música se trata. También me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí, se me hace súper interesante todo lo que hacen ahí. No manches, si ustedes ven detrás de cámaras, está impresionante. Subí un video justo de eso y wow. Oye, y cuéntanos esta parte de la música. Siendo críticos, sí eres buena en la música. Ay, pues me cuesta medio medio la cantada, pero pues más que nada quiero sacarla así por a ver qué pasa, ¿no? En una de esas pego, en una de esas no, y no pasa nada. ¿Por qué género te metan? Voy a sacar una como de reggaetón electrónica. Oye, si queríamos preguntarte también, pues estas fotografías con tu familia, por fin hemos visto algo muy bonito para ti, ¿qué significa que os hayan salido a la luz estas fotos? Ay, no, pues más que nada muy feliz de ya poder mostrarlo, ¿no? Y, pues, ay, no sé qué decir al respecto, pero más que nada estoy feliz. ¿Y por qué Tomás tenía esa decisión de hacerlo con él? Ah, pues nada más, o sea, fue una salida con mi papá, fuimos a hacer carne asada y dije, ¿por qué no? Sacamos fotos chidas, igual con mi hermana, y pues se me antojó. ¿Celebras esta parte, Nicolás, justo que ya esté como, digamos que cerrando estos malos entendidos que a lo largo de tu vida han sido difíciles? Pues sí, o sea, yo creo que sí la celebro, o sea, me gusta también, o sea. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para esto? No, pues muchos, 19 años. Pero ahora... ¿Qué te dijo tu mamá? Muchas gracias por mi parte. Gracias. ¿Qué te dijo tu mamá? ¡Berta, ven para acá! Ah, no, pues ella perfecto, o sea, no, no... Me dijo, estás en todo tu derecho y adelante, adelante. Es bueno, eso ya es un gran paso para ti, para tu familia. Sí, así es. Entonces ya te vamos a ver más ahí, ¿verdad? ¿Eh? Ya te vamos a ver más ahí. Sí, 100%. Gracias, hijos. Gracias.